Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado, señor? Con mucho trabajo de nuevo aquí. Señor, pues ahorita que son las fiestas patrias, que son eventos que se han sucedido, como es la historia de las banderas el día lunes, como es el evento de la Brebena Popular, que se tuvo el día viernes con celebración, quema de castillo y que una bonita cena para todo el público en general. Y estas fiestas patrias, ¿qué usted opina este bicentenario? No, pues que son fiestas cívicas de la independencia del pueblo de México, que las espera siempre con gran entusiasmo por todos esos valores cívicos que se resaltan en la historia de nuestro país. Sobre todo, pues como un homenaje a todos aquellos próceres, aquellos héroes que nos dieron un México más libre, más justo. Y que bueno, hoy año con año, año con año, pues el Estado y la misma sociedad, la misma Secretaría de Educación participa con mucho fervor en estos eventos cívicos para festejar la independencia de nuestro pueblo mexicano. Cuanto muy importante, diputado, usted dentro de su comisión, ¿y eso planea tener algún evento o ha tenido algún evento? Pues vamos a participar en los eventos allá regionales de la región de la tierra caliente. Vamos a estar presentes ahí con los eventos, los actos cívicos y vamos a estar participando también ahí para que lo que necesiten las escuelas para llevar a cabo este homenaje a los seres constantes, estemos nosotros presentes en lo que más podamos nosotros participar con todos ellos. ¿Algo que quisiera agregar de su comisión para el público en general, señor diputado? Pues que seguimos con este trabajo aquí en la Cámara de Diputados, en esta comisión muy importante que es la participación ciudadana, pues todos los eventos donde participa la sociedad, para hacerse muy importante tener los encuentros. Pues diputado, muchas gracias, un hombre y cargo para redes. Diputado por el 20º Distrito. Muchas gracias.